Un toque. ¡Suscríbete al canal! Un toque. 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 ¡Suscríbete! 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 Si lo miras con el triangulo Me también Si es que si vas al cuerpo de tierra agarras las minas Si vas al cuerpo de tierra agarras las minas Meryl Meryl, salga Meryl Meryl Meryl, salga que me quieren. Incluso lo sé. Es el más viejo en el libro. Los snipers usan a mí para la vaca, para luchar a ti. ¡Claro! Me dispara, snake. ¡No! Mi arma. No puedo alcanzarla por mi mismo. No te mueves. Te prometí. No te empiezo. No puedo ayudar. Quiero ayudarte. Quiet down. Save tu fuerza. Yo era una tarea. Quiero ser un soldado. Pero la guerra es malo. No hay nada glamoroso. Snake. Por favor, salvarte a ti mismo. Vete a vivir y no te pierdas en las personas. No me olvidas. Ahora salga de aquí. Merrill. ¡Claro! Snake. Es una caja. Los snipers trajeron a lavar a ti. Los snipers esperan a ti para ayudar a Merrill. Para que pueda pegar a ti. No lo hagas. Debe ser el Sniper Wolf. El mejor shooter de la coxhound. Los snipers normalmente trabajan en paradas. Pero este es solo, ¿no? Lo sé. Puede esperar horas, días o semanas. No importa para ella. Solo espera y esperar a ti expulsar a ti. Tal vez así. Pero Merrill no puede estar así. Snake. ¿Puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay lugar para esconder entre aquí y la torre. Debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicación, ella te puede ver perfectamente. Es la posición clásica de los snipers. En ese distante, no vas a poder acceder a ella con una arma de armas. Necesitas una rifle de snipers. Colonel, hazlo fácil. Voy a salvar a Merrill, no importa lo que se necesita. Ok. Gracias. ¿Qué pasa, Naomi? Nada. Solo sorprendido que estás dispuesto a ti mismo. Ten los genes de un soldado, no un salvador. ¿Estás tratando de decir que solo estoy interesado en salvar mi propia piel? No voy a ir así, pero... No sé lo que son mis genios, y no me importa. Yo opero en instinto. Como un animal? Voy a salvar a Merrill. No necesito excusa. Ok. Y no lo hago para alguien más. Voy a salvar a Merrill por mí mismo. Colonel, no te preocupes. Snake. Gracias. Entiendo. Lo siento. No, no te preocupes. No me importa. No te preocupes. No te preocupes. Right. No te preocupes. No te preocupes. Que no Mitsubo. No te preocupes ¿Qué es? No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡Snaque, ¿estás bien? ¡Snaque! ¡Snaque, me dejé! 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 ¿Llamaste a todos? ¿Qué te dicen que es ahí? ¡Snaque, Meryl está en peligro! ¡Fundle un rifle de sniper para que puedas disparar a la muerte! ¡Es la única manera de salvar a Meryl! Ah, no tenes el teléfono de la... Espera. En el principio, te dan teléfono de una especialista normal. Porque no lo voy a abrazar nunca. Ya, conoces. El otro manual, el más largo que puede mantener el objetivo de su objetivo es de 15 minutos. Después de 15 minutos, el observador y el shooter cambian lugares. Casi... No, no. Este es Nostasia Romanenko. Un placer trabajar con ti, Solid Snake. Eres el especialista nuclear que mencionó el colonel. Eso es yo. Puedes preguntarme cualquier cosa sobre nukes que quieras. Yo también soy analista militar, así que también tengo un conocimiento de sistemas de armas. Pueden preguntarme... ¡Snake! No puedes ganar sin un rifle de sniper. No puedes salvar a la chica. ¡Clarar un rifle de sniper! Es la única manera de salvar a Meryl. ¡Snake! No puedes... de puta. Es el rey de armas, n著as y las mures de sniper. Sí. Pero ¿dónde podré encontrar un rifle de sniper? no puedo preguntar a Meryl. Dr. Emmerich, ha estado en la base por un tiempo, podrá saber No tienes el teléfono, te voy a contar un poco No tienes No tienes el teléfono, no tienes que ir todo el camino Bueno, sí ¿Qué pasa con ti, Otacon? No, nada Otacon, ¿dónde hay un rifle de sniper? ¿Qué? Pero estaba el tanque al principio Grupo tierra ¿Qué? ¿Qué? Es en el사랍 En el del del mío No tienes el trombo Tuve venido No tienes el trombo Tuve venido Duve venido El colo Los lobos están comiendo en el piso. Corre y quitarle a ver el toque, es que si lo agarraste el toque, ya hiciste rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no te tiro nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. Voy a poner el cero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, no lo puedes abrir con el cinto. Gracias. No. Gracias. 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 Don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The colonel. By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. What if you wanted to stay that way? You better start answering my questions right now. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear. Just give up and your suffering will end. What if you do? The girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches zero, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using autofire, or I'll know. I'm going to run a high voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay. Let's get started. Okay. Here we go. How did you like that? Shall we go again? Had enough yet? We're not finished yet. C 드디어cip blends into the floor. C related to JSC. Coruscant gets a hug. This is just an ancestral mountain motif. C art mismo, after burke. So, that's the same putts of meaning... So, I got hit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¿sí? No. 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 Oh, jeez. He's coming back. See you later. Wait. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!